La importante visita del Secretario Ejecutivo del Consejo Federal de Seguridad con el cual vamos a firmar un convenio específico de colaboración y asistencia lo que va a significar dinero para la provincia de Jujuy, para la compra de vehículos, para la policía y sobre todo para alarmas comunitarias. Este es el destino de la plata que nos van a dar, que supera los 3 millones de pesos y que bienvenidos sean porque esto es muy importante para nosotros. Y luego vamos a implementar aquí en el ámbito de la provincia de Jujuy lo atinente al Consejo de Seguridad Provincial, vamos a reflotar lo que estaba, lo que vamos a ratificar y formar parte, como hemos adherido a la ley nacional, vamos a estar con todos los jefes de la fuerza de seguridad para justamente firmar los convenios pertinentes para la implementación de este Consejo de Seguridad.